La sesión, vamos a comenzar ya. Vamos a hacer una…, esta sesión vamos a intentar que dure alrededor de una hora para ver si cumplimos los horarios y a las dos podemos estar yéndonos a comer. Bien, en esta mesa contamos…, bueno, ya esta mañana han sido presentados partes de los ponentes que están en ella. Tenemos el placer de tener aquí a mi izquierda en primer lugar a la maestra Yolanda Legorreta Carranza, que es directora de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. A continuación tenemos a la doctora Lourdes Galeana de la O, que es coordinadora general del SINED. Y en el otro extremo de la mesa tenemos al doctor Manuel Cebrían de la Serna, director del Grupo de Investigación de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación de la Universidad de Málaga. Ha sido también director de Enseñanza Virtual y Innovación Educativa en esta universidad. Y sin más preámbulos vamos a comenzar la mesa redonda. Maestra Legorreta, por favor. Bueno, una invitación otra vez por habernos invitado y bueno presentar en este congreso toda la experiencia desde que va el diseño, el desarrollo y la implementación del modelo del Sistema Nacional de Educación a Distancia. Y bueno, la idea aquí es por qué presentar un modelo, porque un modelo tiene componentes y tiene elementos que nos permiten predecir con antelación cómo se va a comportar una determinada propuesta. Y con esto nos permite también determinar qué actividades o estrategias se pueden hacer en un determinado tiempo del proceso para poder hacer sus acciones pues mucho más efectivas. Bueno, y en el planteamiento de esta cuestión, bueno, nos vamos a ir dirigiendo en el sentido del modelo. Por un lado, el Sistema Nacional de Educación a Distancia surge como una propuesta federal, aun a pesar de que surge como una iniciativa de las mismas universidades en el que el desarrollo de la educación a distancia se plantea como una propuesta, sino de regular, sí de asegurar su desarrollo de manera más equitativa para las universidades. O sea, no surge como un planteamiento de dar una solución a una problemática de formación de la población, sino surge por una iniciativa de las universidades, puesto que todas estaban desarrollando educación a distancia y además de esto, bueno, también en el contexto propiamente de oferta educativa, de llegada de otras universidades externas. Y entonces se surge que en el Plan Nacional de Desarrollo debería de conformarse un organismo, un ente que regulara y que garantizara pues un desarrollo equitativo de todas ellas. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 hay ciertas indicaciones en el que dice que se debe de acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades en educación. Y además con esto también hay una declaración que plantea, bueno, un uso pedagógico de las tecnologías como un proyecto social y educativo. Además, también hay un referente que plantea lograr la integración de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento. Con estas declaraciones, en ningún momento decía que las universidades teníamos que desarrollarlo de manera igualitaria y que además en todas debería de haber una oportunidad. el Plan Nacional se enfocaba o se enfoca principalmente hacia lo que es la habilitación de la población. Por otro lado, bueno, también esto se retoma en el Plan Sectorial de Educación y en este plan se menciona, bueno, que hay que impulsar el desarrollo y utilización de las tecnologías en el sistema educativo mexicano en los diferentes niveles. Y además con esto es impulsar la educación abierta y a distancia. Sin embargo, hay dos referentes muy importantes que nos plantean, es que habría que asegurar la calidad de la educación que se estaba, bueno, trabajando en este sentido como modalidad y llevarla a que no hubiese diferencia en los diferentes contextos educativos. Y por otro lado, también surge una indicación que es la atención a regiones y grupos que carecen de acceso a los servicios escolarizados. Para esto se plantea esta organización y se plantea, como ya lo mencioné, como un modelo de actuación en el que tiene un componente conceptual, tenía que creársele un concepto, un componente de intervención socioeducativa basado en esas redes de educación donde intervengan diferentes tipologías y, por otro lado, un componente tecnológico. No era necesario, ¿verdad?, introducir tecnología y volver a sembrar el país de infraestructuras si esta no correspondía realmente a resolver la problemática y un componente de evaluación y seguimiento. Bueno, en este sentido, ya retomando la historia en nuestro país, bueno, existe el profesor José Vasconcelos en 1921 que crea las misiones culturales y en esto se plantea, puesto que llevaba a expertos, llamémoslo ahora así, que eran, se puede decir, profesores que manejaban los oficios y las artes y llegaban a las diferentes regiones del contexto de nuestro país y educaban y formaban a la población, habilitándolos en las competencias para el trabajo artesanal. Esto fue tan exitoso que hasta la fecha en nuestro país hay un programa que se reconoce a todos estos tipos de colectivos como pueblos mágicos, donde realmente tienen las competencias, se integran a las artes, se integran a las artesanías y son responsables de mantener estas culturas. Por lo tanto, bueno, ahora se toma esta misión y con la característica de que, además de esto, la base son las tecnologías de información y comunicación y también un modelo de intervención, de tal manera que la educación aquí se plantea de una educación para la comunidad y la comunidad para la educación, de tal manera que se integra, en este se pretende integrar a todos los ciudadanos en este contexto, en este contexto, habilitándolos y dándoles las herramientas para el aprender a aprender. Bueno, con esto se plantea este modelo, que lo podemos definir y en cuanto a sus características, que es un modelo centrado en la potencialidad de diversidad social. Reconocer que todos somos diferentes, que todos somos capaces de aportar y todos tenemos un conocimiento que tenemos que compartir. Y todos ellos trabajados a través de redes de colaboración para el desarrollo de la educación a distancia. En este sentido, bueno, el componente conceptual, decimos que el Sistema Nacional de Educación a Distancia, está conformado por elementos y componentes que tienen que interactuar entre sí y que además está coordinado por una asociación civil que se constituye con un organismo que va a ser el gestor y promotor de la educación a distancia, que éste tiene que actuar a través de redes que van a hacer la gestión del conocimiento y apoyados con la tecnología. Su visión que pretende ser es que sea un elemento clave para la innovación continua, donde no se vea ninguna diferencia entre la educación presencial y la educación a distancia, la educación abierta, la educación mediada por tecnologías. El sistema educativo mexicano tiene que ser uno solo y el ciudadano tiene que transitar por cual decida, dependiendo de sus competencias. Pero eso sí en un camino que realmente esté asegurado por su calidad. Y que además estos tipos de ambiente integren esas redes educativas y que fortalezca todo un proceso educativo. Sus propósitos principales del Sistema Nacional de Educación a Distancia es que tenemos que asegurar que la educación a distancia sea reconocida como educación de calidad, que se articulen los esfuerzos de nuestra Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de Universidades y todos los actores que realmente se involucren ni estén interesados en la educación a distancia. Habría que recuperar las experiencias que se han hecho al interior de nuestras universidades para favorecer también que todas estas experiencias pasen a los niveles educativos que no se han interesado, por ende, en la educación a distancia. Y superar las deficiencias de conceptos de comunicación y gestión curricular, puesto que no todas en nuestro país hablamos o vemos a la educación a distancia de la misma manera y nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son esos puntos incidentes y en los cuales podemos nosotros transitar y manejar un lenguaje común. Por otro lado, bueno, como vemos, se desarrolla ese componente que para nosotros es muy importante en el componente de intervención social educativa y lo manejamos de esta manera. El Sistema Nacional de Educación a Distancia lo que hace es asegurar cuáles son esos parámetros de calidad de la oferta educativa que están haciendo las universidades. Pero tenemos que llevar a lo que le conocemos como educación no formal, no digamos que no sea formal porque la educación se da o no, la va a formalizar el individuo, pero tiene que tener ciertos rasgos de lineamiento y de normas que permitan realmente el que este individuo, una vez formado, pueda ingresar en un componente laboral siempre y cuando cumpla con ciertos referentes de calidad. Sin embargo, este componente tiene que impulsar procesos y acciones educativas donde el eje principal es la participación de la ciudadanía. La oferta educativa que va de las universidades, del centro de las capitales y del mismo, de nuestro país, es una oferta delimitada, delimitada en el sentido porque hasta ahorita las universidades han estado cerradas, vamos a decir su claustro, y desarrollan la oferta educativa tal como ellos creen, sin hacer un diagnóstico que permita determinar si realmente eso es lo que necesitan nuestros colectivos. El SINDA lo único que va a hacer en este parámetro es identificar esos indicadores que tienen que ser cumplidos por nuestras instituciones para asegurar la calidad, mientras que el Sistema Nacional ve más allá, de tal manera que investiga, diagnostica cuáles son esos referentes de necesidades educativas para poder apoyar en ese proceso de tránsito. Conformamos esas redes de cooperación entre los actores y contribuimos a la atención de la problemática donde se encuentran los elementos del SINED, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, bueno, sabemos que hay diferentes experiencias de innovación educativa, no nada más en el país, sino también a nivel internacional. Hay que identificar las metodologías, los procesos, las actividades de formación y cómo éstas deben de estar vinculadas a la vida cotidiana de los sujetos sociales, de los colectivos, dónde están, cuáles son sus desmandas, cuáles son sus expectativas, qué quieren resolver y qué quieren aprender. Y con esto, bueno, vamos a ofrecer estas alternativas que respondan a esos procesos. Por un lado, es bien importante identificar cómo viven los colectivos, colectivos rurales, colectivos urbanos, que nos permitan identificar realmente cuáles son esas necesidades y conformar lo que es la educación a lo largo de la vida en el marco de la educación a distancia. Por lo tanto, definimos la intervención social educativa, como lo ven ustedes ahí, procesos y acciones dirigidas a la atención de los problemas y demandas sociales. Y tener como esto, como un eje de procesos educativos. Habíamos dicho la educación formal, de eso se van a encargar nuestras instituciones. No porque, lo vuelvo a mencionar, la educación social no sea formal, sino es aquella realmente que nos lleve a la construcción de ciudadanía. Pensemos, ¿cuál va a ser la construcción de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento? Tienen que ser ciudadanos informados, ciudadanos con competencias que sepan identificar la problemática y que sepan cómo resolverla y elegir las tecnologías que son más adecuadas para ello. Han surgido propuestas, hasta ahorita con los diagnósticos que se han hecho, como ustedes lo van a ver, hay necesidad de formar en derechos sociales y humanos para el mejoramiento de la calidad. Construcción de la propia ciudadanía, establecimiento de condiciones que propicien el desarrollo local y regional, cuidado del entorno y ambiente ecológico. Cosas que las universidades o propuestas educativas que las universidades no han incorporado en su diseño curricular. Por lo tanto, el sistema nacional lanza convocatorias, desarrolla estas propuestas, trae expertos nacionales e internacionales para desarrollar estas propuestas y de manera, si pudiéramos decir, cotidiana, entran en las actividades que se desarrollan a través de lo que ustedes van a ver, que son los nodos periféricos. ¿Cuál es el objetivo específico de esta intervención? Hay que elaborar diagnósticos sociales, de tal manera que identificamos la problemática prioritaria, se jerarquiza y se hacen propuestas de acciones estratégicas, teniendo modelos específicos para cada colectivo, que lleve como prioridad el desarrollo integral de la población, pero todo en un contexto educativo. Por eso mencionamos que desarrollamos acciones de educación y capacitación con la finalidad de fortalecer el capital social, el tejido humano y darles estas competencias. Identificamos, ya sea a nivel empresarial, a nivel de organización, aquellas estructuras u organización de ciudadanos que ya tienen un determinado proceso consolidado y los acompañamos con expertos pedagogos que van a hacer este proceso, que ya hay al interior, hablemos de fábricas, hablemos de colectivos familiares, que desarrollan un determinado proceso de producción y los acompañamos para transformarlo en un proceso educativo que pueda a través de la web compartirse a través de las redes. Y también se desarrollan acciones socioculturales para fortalecer ese arraigo con el colectivo, con una mirada local, sin perder el punto de vista global. ¿Cuál es la finalidad a cambio de esto? Bueno, por un lado es describir y analizar toda esa naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que tienen las diversas localidades en nuestro país. Yo he escuchado muchas veces al doctor Sebrián decir que México es un continente. Hay una diversidad increíble, inclusive a través de la Asociación Nacional de Universidades, nuestro país se organiza en regiones, en región del norte, en el este, en el oeste, en el sur, este y oeste, en las costas también, lo mismo que en el centro. Esto significa también grados de complejidad. La oferta educativa no puede ser igual como hasta ahorita ha sido. Es muy diferente el problema del norte, que tiene colindancia con los Estados Unidos y es una competencia desleal, donde nuestros ciudadanos lo que se dedican es irse a la maquila sin la competencia y donde el salario es menos que lo mínimo. Lo mismo que la costa sur, la parte de la frontera sur, donde hay una riqueza ambiental mal aprovechada. Nuestros recursos, nuestros ciudadanos, nuestros grupos indígenas que se encuentran asentados ahí y que no cuidan su entorno o no conocemos sus valores. Mientras que el centro tiene una capacidad de desarrollo industrial e investigación potente, pero que no llega a las diferentes regiones, cómo lograr regular, cómo lograr ventajas iguales, cómo también respetar y no hacer un país homogéneo, sino cómo respetar esas desigualdades y convertirlas en competencias y que además a todos les llegue el valor de la educación, donde no querramos formar un ciudadano mexicano igual, sino desde lo local, como lo mencioné, retome ese valor de la tierra, de sus valores, de los colectivos y entonces se vean realmente en esta sociedad del conocimiento. Les llamamos grupos de riesgo y vulnerabilidad, no porque no tengan un conocimiento, sino porque al no tener las competencias y la formación del aprender a aprender, van a quedar desdibujados, no se van a ver en el mapa prácticamente de la sociedad global y no van a poder aportar los que realmente, si lo vemos así, somos grupos de riesgo y vulnerabilidad, somos los ciudadanos del mundo, porque nos vamos a perder muchas veces de valores importantes, de grupos indígenas que nos pueden aportar un valor de la tierra que muchas veces hemos perdido. Por lo tanto, bueno, el sistema nacional pretende esa recuperación y lograr habilitar a nuestra población, por eso fundamentar estas estrategias y estas acciones de esa perspectiva educativa y llevarlos realmente a ayudar a que ellos tengan las competencias para resolver su propia problemática y decidir cuáles van a ser sus procesos educativos. Por lo tanto, esta intervención plantea una educación a través del sistema nacional basada en la participación social y este modelo, por un lado, tiene que aperturar espacios, ambientes de aprendizaje dotados de tecnología, pero no nada más es llevarla, hay que habilitarlos a que las conozcan y ellos decidan cuál deben de usar. Por lo tanto, con esto es dar una respuesta a esa problemática real y conformar una población activa, comprometida, con actitudes de autodirección y autogestión de su propio aprendizaje. Por lo tanto, los escenarios de intervención que hemos planteado son unidades territoriales que nosotros no las vemos limitadas por los límites geográficos y naturales que hasta ahorita hay, sino son límites culturales, económicos, políticos, pero donde sí el actor social es que va a ser el motor y el que va a dar la expresión de la evolución y el desarrollo local. Actuamos a nivel local, a nivel municipal, en las regiones, en actividades propiamente urbanas, suburbanas o rurales. ¿Qué hacemos en el sistema nacional? Estos son los elementos que estudiamos cuando una instancia, un ambiente que nosotros llamamos nodo periférico, se asciende en este lugar. Hacemos un diagnóstico de la población, vemos su aspecto físico, sus normas, sus valores, sus actitudes, cómo se organizan, cuáles son sus líderes, cuál es la estructura socioeconómica que tienen y sus instituciones. De tal manera que cuando se diseña ese modelo de intervención a través de la educación a distancia, es porque realmente conocemos ese entorno y no es nada más llegar e instalar tecnologías y a ver qué hacen con ella, sino que realmente va adecuada a cada territorio. Bueno, ¿cuál es el proceso metodológico que seguimos? Por un lado, vemos que hacemos primero una investigación diagnóstica. Para esto se han desarrollado instrumentos donde se hace un estudio de comunidad, donde se mencionan, bueno, estos instrumentos, es un estudio socioeconómico, un estudio de cotidianidad, cómo vive la gente, qué hace la gente y cuál es realmente la naturaleza geográfica. De tal manera que unos podrán llegar a través de fibra óptica, otros a través de fibra oscura, otro a través prácticamente de modems que están repitiendo constantemente. De tal manera que no se trata nada más de ir a implementar la tecnología como tal, en un costo o un bolso de inversión que muchas veces no va a ser redituable. Una vez que se hace la investigación y todo este estudio diagnóstico, se buscan estas alternativas y la toma de decisiones. Y entonces se diseña un modelo de intervención. Hay un modelo genérico que es el modelo CINET, que consiste en esto, hay que hacerlo, pero cada comunidad tiene un modelo especial. Podemos decir que no hay un modelo igual. ¿Por qué? Porque cada colectivo es diferente y cada colectivo responde también de manera diferente a las propuestas educativas basadas en TIC. Una vez con esto, que se diseña la aplicación del modelo y que contamos con el diagnóstico, nos presentamos con la comunidad, de tal manera que nunca la decisión llega a través del sistema, sino que nos sentamos con los líderes, se les presentan las problemáticas jerarquizadas y los que deciden son ellos y cómo lo van a realizar. De tal manera que la decisión no viene ni del ministerio. Sabemos que el ministerio o la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, tiene la oferta educativa formal de las universidades. Pero la oferta y la acción social educativa que se hace a través del sistema nacional es decisión de los ciudadanos de intervención, a los que ellos deciden cómo intervenir y cuánto se va a invertir y el valor social y de compromiso que tienen los ciudadanos. Una vez que se aplique el modelo y que se están atendiendo las necesidades y la problemática, hay un monitoreo continuo. Es una investigación con un carácter de evaluación, para poder determinar qué tanto estamos impactando en esta población y qué tanto ellos se están comprometiendo a la habilitación propiamente. Por lo tanto, ese modelo operativo, lo que hacemos es hay que hacer una inmersión, nos introducimos en esa población, recorridos, entrevistas, identificamos líderes, difundimos lo que hacemos, nos volvemos parte del colectivo. En base a esto se hace todo ese diseño, se sensibiliza la población, porque es muy importante, no nada más es llegar, poner tecnologías y propuesta educativa. La educación a distancia es un polígono con muchas aristas, con muchas caras, con muchos ángulos de intersección. Y tenemos nosotros que atacar desde el CINET los diferentes contextos, identificar qué tecnología, colocarla, habilitar a la población, desarrollar el aprender a aprender, desarrollar las competencias críticas para el manejo de la información, lograr el conocimiento de su propio entorno y que ellos lo suban a la web. Y luego, después de esto, que se formen esas redes de colaboración entre las diferentes regiones para que ellos decidan cómo trabajar y que todo esto se logre de manera transparente. Por lo tanto, una vez con esto, se desarrollan todos esos procesos educativos, de tal manera que el ciudadano, posteriormente, con todas estas competencias y con esta habilitación crítica para incorporarse en procesos educativos, se convierten, llamémoslo así, en agentes exitosos para los procesos educativos a distancia. ¿Por qué? Porque la oferta educativa formal tiene un alto índice de deserción. La gente se va, se inscribe, se inscribe muy animado a la educación a distancia, pero se inscriben ciegos, no saben lo que van a vivir en este proceso, no saben que ellos son los responsables de su propio proceso, se quedan solos, no se sienten en compañía, el profesor aparentemente no se ve y exigen de manera constante en los primeros periodos estar acompañados, esa dirección de su proceso educativo. Si nosotros logramos que el individuo, en un proceso cotidiano de participación y educación ciudadana, logre habilitarse, va a pasar a un siguiente nivel, donde por sí solo, al ingresar en la oferta educativa, llamémosle formal, no tiene por qué ser habilitado, ya es un individuo crítico para formarse y puede transitar en un proceso muy rápido y definir su propia trayectoria curricular, porque hemos logrado ciudadanos inteligentes en que van a identificar realmente lo que deben necesitar para poder resolver la problemática que se desarrolla en el colectivo en donde él vive. Bueno, por lo tanto, la investigación que se hace, esa investigación diagnóstica tiene esos tres caracteres que ustedes ven, esos aspectos, y que en alguno agregamos una cuarta dirección, una cuarta línea de acción, que puede ser un componente empresarial, que puede ser un componente, en este caso, por ejemplo, de inmigración, que para nosotros nos pega mucho por el tránsito de nuestros ciudadanos hacia Estados Unidos y ver, bueno, por qué migran. La cuarta dirección, la cuarta línea, se define de acuerdo a las necesidades del colectivo y con esto hacemos este estudio diagnóstico. Este proceso que todavía ustedes lo ven y que está un poco complicado, el CINES es el que le toca hacer la coordinación institucional, identifica, como lo mencioné, expertos, se capacitan estudiantes, siempre trabajamos con estudiantes y con ciudadanos y formamos todo un ejército en el que hay expertos en antropología, expertos en educación, expertos en pedagogía, expertos en didáctica para hacer la intervención y expertos en tecnología. Y a ese ejército se suma el ciudadano, ya sea grupos indígenas, grupos urbanos, del propio colectivo para desarrollar el diagnóstico. Se hace ese diagnóstico, se define la intervención, de acuerdo como ya lo mencioné, y se proponen esas acciones. El componente tecnológico, bueno, lo que sembramos en el país son los nodos periféricos, como ustedes lo ven acá, a nivel de todos los territorios, pueden estar en las universidades cuando solicitan este espacio, pueden estar en los municipios, en las regiones o en los pueblos indígenas, que son, bueno, primero una instalación tecnológica, luego el modelo, como lo va a mencionar el doctor, principalmente nos basamos en los entornos federados para los recursos libres que ellos puedan trabajar. Y hay un acompañamiento también humano que permite que el individuo se empiece a habilitar y conformarse las redes alrededor de todos estos nodos. ¿Qué hace el nodo central? El nodo central, donde está la asociación, en el centro del país, tenemos todos los diagnósticos, los vamos sumando, vamos identificando en qué coinciden todos ellos. ellos mismos desarrollan sus propuestas, en especial para la acción socioeducativa, de las universidades llega toda la oferta que baja al interior y ese acompañamiento y estar viendo cuáles realmente son las necesidades en el país. Habrá cuestiones, acciones educativas que se pueden resolver en el nodo, lo que no, lanzamos convocatorias a nivel nacional y desarrollamos proyectos especiales donde nos asociamos de manera colaborativa con instituciones extranjeras para que permitan y nos apoyen en desarrollar acciones que son ya muy especializadas y que en el país no hay ese tipo de expertise para poder tener ese marco global. Por lo tanto, los nodos periféricos se convierten en un ente, como lo vamos a ver, se convierte en la unidad operativa del Sistema Nacional. El nodo central lo que hace es donde está el sistema tecnológico, donde se hace el análisis de los indicadores, donde estamos de manera constante monitoreando y viendo qué es lo que está pasando y cómo se está comportando la educación a distancia en el país, mientras que el nodo periférico les permite llegar a las verdaderas entrañas de la problemática social educativa del país, generando con esto propuestas de habilitación de la población. Bueno, nuestro nodo periférico, cuando nosotros lo instalamos, estas son las necesidades, o se puede decir, lo que solicitamos a la institución donde se coloca el nodo. Necesitamos tener un individuo responsable de la gestión y la vinculación con los entes educativos donde se coloca el nodo, para que exista esa relación y esa colaboración. Pedimos un asesor educativo que es el que se encarga de identificar las habilidades del lugar donde se coloca el nodo periférico. ¿Qué tanta habilitación hay para el aprender a aprender y el manejo de las TIT? Y es el responsable de habilitar a la población. Y el gestor de la plataforma tecnológica informática, de tal manera que el individuo vaya desarrollando sus páginas web, sus foros, el uso de la web 2.2, también desarrollar, inclusive nos vamos un poquito más a la web 3.0, de tal manera que podamos ir identificando cómo se está comportando la población y cuál es la mejor tecnología que ellos mismos van a ir desarrollando. Por otro lado, bueno, aquí vemos la manera cómo opera. El nodo periférico, entonces, realiza los diagnósticos, detecta las necesidades, detecta expertos, forma en ciudadanía y aprovecha también prácticamente el habitar el aprender a aprender. Con esto desarrollamos propiamente los indicadores y como lo mencioné, definimos convocatorias con un apoyo tanto en expertise como un apoyo socioeconómico. que pretendemos que nuestros nodos periféricos se conviertan en la base de formar redes sociales educativas, pero también comunidades en la web, que permita ahora sí con esto llevar a todos los ciudadanos que requieran de un formato global y esa colaboración, de tal manera que podamos participar de una manera muy efectiva en la sociedad del conocimiento. Bueno, con esto, el SINED ha desarrollado también un sistema de gestión, tiene un componente tecnológico, no nada más en infraestructura, sino también en sistemas informáticos y desarrollamos un sistema automatizado de gestión y procesos, donde además de esto hay laboratorios, tanto físicos como virtuales, de laboratorios en línea, laboratorios de investigación, cómo se está desarrollando los ambientes de aprendizaje en el país, cómo se está generando, qué competencias, cuál es la mejor manera de incorporar las tecnologías, centros de comunicación, donde hay desde lo que es el correo, Twitter, Facebook, los tipos de redes sociales y cuáles son las mejores y monitoreando cómo se comportan. Centros de análisis de información, de tal manera que son ambientes automatizados estadísticos que de manera gratuita pueden bajar y cualquier profesor investigador los puede utilizar. Bancos de objetos de aprendizaje, recursos educativos, donde desde el estudiante puede consultar a un experto y desde preguntarle preguntas tan simples de por qué me siento solo en la educación a distancia, cómo puedo ser exitoso, cuáles son las mejores prácticas, un centro de diseño instruccional que le permita a nuestros profesores diseñar programas educativos basados en competencia, basados en problemas, en resolución de problemas, en proyectos de investigación, de tal manera que podamos de manera muy invisible desarrollar las competencias de los profesores para un diseño exprofeso de trayectorias curriculares dependiendo del modelo que ellos quieran. No se trata de organizar profesores robóticos, no, sino que aprendan el proceso para poder desarrollar estas herramientas. Y bueno, la Federación CINED que ya, bueno, será responsabilidad del doctor Cebleán explicarla cómo la estamos desarrollando. Y bueno, aquí de manera muy breve es todo este entorno al que ustedes podrán incursionar y todo ha hecho con software libre, de tal manera que cualquiera lo puede bajar, utilizar, simplemente es aquello que resulte, hay que subirlo al portal para contribuir de manera gratuita a compartirlo. Y bueno, lo único que dejo es esto, lo que sería el portal donde ustedes pueden realmente integrarse a este trabajo colaborativo del Sistema Nacional de Educación a Distancia con sus herramientas, con el entorno federado y todo lo que al interior se está trabajando a nivel de educación a distancia. Ahora quiero, bueno, dar la palabra a la maestra Yolanda Legorreta porque a través del Sistema Nacional de Educación a Distancia consideramos que hay un punto muy importante. Nuestras universidades no pueden transitar a la educación a distancia, desarrollar estos marcos de formación a través de entornos basados en la web si no hay una normatividad. Nuestra Ley General de Educación no contempla la educación a distancia y mientras no la contemple, no existimos. Por lo tanto, tiene que haber una regulación que a cualquier ciudadano en cualquier lugar del país le asegure que la educación a distancia es de calidad. Por eso, nosotros consideramos muy importante desarrollar un proyecto que identificara qué lineamientos y cuál va a ser la norma que regule la educación a distancia porque son procesos formales de formación. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias doctora Galeana. Maestra Lecorreta, por favor, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hacer algunas precisiones a lo que en principio la doctora Galeana mencionó sobre la planeación en México. La Constitución mexicana prevé un sistema nacional de planeación. En esta planeación lo ideal es que participen todos los sectores de la población y de hecho así ocurre, hay una consulta pública para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo desgraciadamente tiene una temporalidad de seis años, o sea, seccionalmente se cambian muchas veces las acciones y se prevén otras más y entonces hay a veces un corte cada seis años, con cada periodo presidencial. Pero idealmente se participa en la planeación y esta planeación ¿dónde? Gracias. Este Plan Nacional de Desarrollo actual cambiará el año que entra porque viene la asociación presidencial, pero desde este Plan Nacional de Desarrollo ya se prevé la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos y entre ellos se da un énfasis al aspecto educativo. El Plan Nacional de Desarrollo en realidad establece lo que son las grandes orientaciones para el desarrollo del país, las orientaciones y las grandes acciones nacionales a nivel de todo el Estado mexicano en los distintos ámbitos de la economía, de la ecología, de la salud, del desarrollo social y naturalmente de la educación. El Plan Nacional de Desarrollo después se concreta en los programas sectoriales, los grandes programas sectoriales, uno de ellos es el Programa Sectorial de Educación. Este Programa Sectorial de Educación prevé entonces todas las acciones que lleva a cabo el gobierno mexicano para la educación en México. Cuando surge el Plan Nacional de Desarrollo, ahí se prevé se prevén algunas menciones sobre la existencia del Sistema Nacional de Educación. Los Sistemas Nacionales de Educación a distancia están previstos en la Ley General de Educación, pero desde 1993 y hasta la fecha no se habían concretado. En 2007 ya se inician todas las acciones relacionadas con el nacimiento del Sistema Nacional de Educación, pero nos encontramos con el problema de qué figura darle para echar a andar todo este Sistema Nacional. Aparte se prevén sistemas estatales en todos los estados de la República Mexicana, pero el Plan Nacional nos decía que se instrumentara el Sistema Nacional de Educación. Con este sistema previsto ya en la ley pero no echado a andar, nació la inquietud de cómo o bajo qué figura legal se podía constituir. Podía ser una dependencia de una Secretaría de Estado. Las secretarías en México, las Secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Educación es el equivalente a los ministerios, por ejemplo, aquí en España. Esta dependencia de una Secretaría de Estado tenía la dificultad de engrosar la Administración Pública, o sea, ya hay una tendencia a no hacer mayores dependencias o organizaciones que dependan de las Secretarías de Estado, entonces esta figura no se consideró muy adecuada porque además hay una dirección central y una imposibilidad de acciones. Luego la otra fue un órgano desconcentrado, sea del Ejecutivo, del Presidente de la República o de otra Secretaría de Estado. Luego se consideró un organismo descentralizado, en donde hay una mayor flexibilidad, pero siempre dependen o del Ejecutivo o de una Secretaría de Estado. Un organismo descentralizado autónomo, este tiene el inconveniente en que, bueno, tiene una cierta independencia, se suelta del Poder Central, pero tiene dificultades porque hay que crearle toda una estructura, un presupuesto ya definitivo, asignarle anualmente su presupuesto y una estructura de gobierno y de personal. Y en México tenemos una actividad muy frecuente sobre los sindicatos, entonces será posible también que rápidamente con 20 trabajadores en México se puede crear una organización sindical. Entonces, esta dificultad obstaculiza muchas de las acciones. La otra era crear simplemente un fideicomiso y con ese fondo echar a andar algunas acciones, pero tampoco era una vía muy adecuada y finalmente se optó por la figura de la asociación civil para organizar y desarrollar todo el sistema de educación a distancia. Bueno, cada una de estas figuras entonces se valoraron en sus consecuencias positivas y negativas y para decidir cuál era la más viable y entonces bueno, pues quedamos como que esta, la asociación civil iba a responder mejor a los fines que se perseguían porque es una asociación incipiente y en México no había absolutamente nada de esto. Tenemos que considerar además que se realizó un diagnóstico y este diagnóstico bueno, pues nos arrojó que existe una ausencia de legislación a nivel nacional porque la ley que tenemos nosotros es la ley general de educación. En la ley general de educación como bien dice la doctora se prevé la educación a distancia pero solamente se hacen dos menciones, esas dos menciones habla una de la educación semipresencial a distancia y otra habla de la de los sistemas de educación a distancia pero no hay un desarrollo en la ley realmente lo que hace la ley es distinguir y hacer la distribución de competencias a nivel federal de los estados y de los municipios pero en la educación en general no hay un desarrollo de un capítulo relacionado con la educación a distancia entonces a nivel nacional no hay nada hay otra ley para la coordinación de la educación superior pero tampoco esta hace referencia a educación a distancia pero contradictoriamente hay una proliferación de ordenamientos en las instituciones y en las organizaciones que llevan a cabo educación a distancia entonces cada institución de educación que da educación a distancia ha hecho su propio ordenamiento conforme a sus propios intereses y a sus propias orientaciones y demás entonces esto ha propiciado una especie de caos normativo en el cual hay una gran fragmentación una dispersión de ordenamientos pero no hay uno a nivel nacional y por tanto hay una diversidad de ofertas de estudios a distancia sin que exista una regulación o sea ese panorama negro nos encontramos en la institución en la asociación que lleva y conduce todo este sistema nacional de educación a distancia y además pudimos darnos cuenta en ese diagnóstico porque tuvimos además un evento internacional y uno nacional en donde nos nutrimos de las experiencias de todos los participantes y vimos como en otros países han avanzado tienen leyes tienen ordenamientos o por lo menos tienen directrices y ya tienen una experiencia en educación a distancia en México no ha sido así o sea en México además tenemos tres subsistemas el básico el medio superior y el superior hasta ahora el CINED solamente ha abordado la educación a distancia a nivel superior y ya después se prevé que se distribuye más hacia la educación media superior y hacia la básica pero nada menos en el campo de la educación superior tenemos una diversidad de más de mil 500 instituciones de educación superior que tienen una naturaleza jurídica distinta o sea tenemos privadas y públicas y dentro de las públicas tenemos las autónomas las autónomas las universidades autónomas se rigen por sus propias leyes entonces ahí tenemos ya un obstáculo porque no podemos meternos en el campo de las autónomas estas autónomas se crean por ley la ley les otorga la autonomía les da la facultad de autogobierno y además les da la facultad de autonormación ellas pueden regularse y emitir todos sus ordenamientos como ellas consideran por otra parte también tenemos otras públicas pero son de muy distinta índole tenemos politécnicas interculturales tecnológicas ahora tecnológicos entonces una serie de instituciones de educación superior muy diversas de muy diverso tamaño también y que fundamentalmente tienen normas para regularse por sí mismas entonces si hay una dificultad legal al emitir una ley que se va a contraponer con una ley autónoma que viene se conflictúan se ponen en un mismo nivel y entonces hay un choque de normas entonces esa es una situación con la que tenemos que contender bueno ante la ausencia de esta legislación y de que hay una gran diversidad de programas educativos en México porque hay esas otras situaciones hay otras organizaciones privadas incluso tenemos el caso de una gran empresa en México que se llama Liverpool que ofrece educación a distancia y además también tenemos que recordar que las secretarías de Estado no solamente la Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la educación también hay competencias en otras secretarías de Estado tal es el caso por ejemplo de la Secretaría de Turismo de la Secretaría de Agricultura de la Secretaría de Marina la Defensa hay la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea hay instituciones de salud que ofrecen estudios entonces tenemos un panorama muy complejo en donde no se puede meter a todas estas instituciones bajo una misma norma de que pudiera haber una legislación nacional que regular a todas las instituciones por su gran diversidad bueno entonces sí tenemos un gran reto ante esta situación adelante doctora por favor tenemos un gran reto de la educación a distancia en México o sea porque tenemos que eliminar las marcadas desigualdades que existen sobre todo territoriales México es un país de grandes regiones que difieren y que tienen grupos vulnerables o sea hay una población indígena pero dispersa en todo el país entonces hay que atender a estos grupos ahora la educación a distancia tiene que llegar también a otros grupos vulnerables como las personas con capacidades distintas regular el aumento desordenado que hay en la matrícula de las instituciones sobre todo las particulares las particulares o las privadas han avanzado más en la oferta de programas educativos porque tienen claro otros intereses que no son los mismos de la educación pública y entonces por tanto también tienen una regulación específica conforme a sus propios intereses hay que evitar además el predominio de una oferta educativa tradicional hasta ahora la gente se inclina los estudiantes se inclinan más por la oferta tradicional por la educación escolarizada y hay un cierto menosprecio una cierta desconfianza para la educación a distancia o sea no se siente el mismo reconocimiento incluso socialmente haber hecho estudios a distancia que haber hecho los estudios presenciales el alumno quiere sentirse acompañado quiere la presencia está está acostumbrado a la presencia del profesor al seguimiento al acompañamiento de profesores a la asistencia incluso de aulas y de instalaciones de compartir con sus compañeros de ir a la escuela a los propios padres si un estudiante no va a la escuela como tal en unas instalaciones parece como que no está estudiando entonces no tienen confianza en este tipo de estudios entonces si hay este es un un reto que la universidad las universidades y la educación a distancia tienen que atender porque ya las universidades lo que están haciendo en México es ampliar su propia infraestructura abrir nuevos campos pero la tendencia a pesar de que ha sido no crear nuevas instituciones pues se han creado últimamente muchas universidades tecnológicas y politécnicas se han ampliado el número pero la población de México es muy grande para esto adelante más adelante bueno como decíamos la ley general de educación hace referencia al establecimiento de sistemas de educación a distancia y menciona las modalidades escolar no escolarizada y mixta no se ha modificado desde 1993 y se espera que en esta en esta ley sea donde haya una ampliación para este efecto entonces nosotros tenemos que ver ahora que hay ciertos aspectos que van a que van a atenderse o necesitan atenderse en cuanto a la regulación porque no existe nada por ejemplo todo lo que se refiere a la admisión permanencia y egreso de los estudiantes y de los profesores el funcionamiento adecuado de las plataformas la cobertura y acceso para todos la seguridad y protección de los datos personales la materia por ejemplo de los derechos de autor y propiedad industrial de todos aquellos materiales que a veces libremente se suben a las plataformas sin cuidar las licencias o sin cuidar la protección de los derechos de autor son materiales que están ahí libres y que todo el mundo los toma y que se ha descuidado esa parte es tan abierto ahorita todo toda la cuestión relacionada con la educación a distancia que no hay una regulación en la cual haya límites entonces sí se presentan estos estos problemas bueno hay por ejemplo un tema el tema laboral México sobre todo sus instituciones de educación superior tienen una participación muy activa las organizaciones sindicales tenemos sindicatos muy aguerridos en en cuestiones universitarias o sea sobre todo en las universidades autónomas hay sindicatos fuertes hay una actividad sindical muy este muy valga la redundancia muy fuerte muy activa y entonces sí se van a presentar problemas por eso el CINED lo que está haciendo es prever todas aquellas medidas que hay que atender para ver cómo se va a presentar esta situación por ejemplo quién va a vigilar cómo se van a vigilar las cargas de trabajo entre los profesores quién va a tener el seguimiento de los profesores cómo se va a supervisar el trabajo cuál va a ser la remuneración el tipo de contratación o sea en las instituciones de educación superior generalmente el profesor está contratado laboralmente no se le contrata sólo por horas y no se le tiene un seguimiento aunque hay profesores llamados de tiempo parcial que son por horas pero están ahí presentes en las instalaciones cuáles van a ser sus derechos sus obligaciones qué tipo de prestaciones van a tener ahora hay profesores que por su actividad sindical en general en todas las instituciones sobre todo las autónomas tienen una serie de prestaciones lentes ropa de trabajo canastilla para las mujeres que se embarazan permisos para quienes se embarazan cómo se va a cuidar toda esta situación en aquellos que no estén presencialmente en las instituciones entonces si es un problema que al menos en México si se da y que si hay que preverlo entonces el grupo que estuvo trabajando sobre este diagnóstico previo una serie de medidas de regulación porque como decía al principio no podemos meter a todas las instituciones independientemente de su naturaleza jurídica en un solo cajón y de ahí regularlos a todos entonces una medida que se estableció fue reformar la ley general de educación tendremos que ver cómo incluir en la ley un apartado que regule muy generalmente a esta situación la otra es reformar la ley para la coordinación de la educación superior la otra es incluso crear una ley sobre esta materia sobre educación a distancia en todos los tipos y niveles educativos y tal vez del estudio a lo mejor tengamos que hacer una ley para educación a distancia en educación superior o sea esta es una parte del estudio que estamos viendo cuáles van a ser esas posibilidades otra es proponer un reglamento de educación a distancia pero el reglamento como yo decía tenemos el límite de las autónomas las autónomas tienen su propia ley y es un número muy importante en la República Mexicana de instituciones que tienen su propia ley proponer modelos de acuerdos secretariales aunque estos lo que hacen solamente es orientar cuáles son las instalaciones que deben tener con qué tipo ahora tendrían que tener de plataformas cómo tendrían que ser los materiales una serie de cuestiones que son más operativas ¿no? sí adelante hay también la posibilidad de crear un conjunto mínimo de acuerdos entre las autoridades educativas en México tienen competencias en educación tanto autoridades federales como las autoridades estatales y las municipales entonces eso conciliar todas esas competencias a veces es difícil ¿no? y una de las fórmulas que han resultado más adecuadas y más operativas y mayormente aceptadas por las instituciones ha sido la creación de lineamientos generales estos lineamientos van a permitir una serie de orientaciones a las instituciones que los van a poder tomar lo que pretenden los lineamientos es decir tú tienes que regular grandes bloques estudiantes profesores plataformas materiales derechos de autor una serie de temas y te vamos a decir al menos todos estos temas tienes que regularlos y regularlos como tu ley te lo permite conforme tus órganos de gobierno están facultados para ello pero nosotros te damos las grandes orientaciones esta fórmula sirvió para el caso del servicio social como los estudiantes deben prestar un servicio social donde retribuyen en parte al Estado aquella educación que reciben y prestan un beneficio al Estado con una actividad en México así se hizo para el caso del servicio social y ahora se está proponiendo para el caso de todas las instituciones de educación superior y sobre todo las autónomas para que tomen todas estas grandes orientaciones y sobre eso regulen la educación a distancia entonces esperamos que esta sea una de las fórmulas que les sirvan mejor a las instituciones y que las dejen en libertad no vamos a afectar ni su naturaleza jurídica ni sus facultades ni sus leyes y si les vamos a dar una orientación sobre lo que deben regular y la otra es simplemente no hacer nada que también fue una alternativa que el grupo consideró pero que es yo creo la más grave o sea no hacer nada nos va a meter otra vez en la situación de irse agravando más esta situación porque pues es dejar las cosas en el Estado que se encuentra creo que en el Estado que nos encontramos es de gran dispersión de reglamentos de ordenamientos que no hay una una orientación para todos se trata que los lineamientos constituyan una solución homogénea para todos sean una solución que cada institución pueda aplicar dentro de su propio marco normativo y sin afectar las competencias de sus órganos de gobierno o sea dejar a las instituciones en libertad pero darles solamente aquellos temas y aquellas formas para que lo puedan regular esto se puede instrumentar a muy corto plazo ya están a disposición se hicieron por el por el CINED y se pusieron a disposición de las autoridades educativas sobre todo las autoridades educativas federales y se pusieron a disposición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para que ésta las transmita a todas las instituciones por mi parte sería todo con mucho gusto aclararía alguna situación si ustedes así lo consideran conveniente muy bien muchísimas gracias pasamos la palabra para que se accedió buenos días voy a intentar sintetizar un poco la conferencia la tenía para más tiempo para dar para dar oportunidad a preguntas que han surgido teníamos mucho interés en la participación de aquí de la doctora Lourdes Galeana y la maestra Leorreta porque son dos elementos importantes del CINED como es el modelo y todas las cuestiones legales que de alguna manera van a regir el intercambio de compromisos de acciones etcétera etcétera en ese continente que es México yo voy a sintetizar y simplemente explicar un poquito en qué consiste el aspecto exclusivamente tecnológico es cierto que estamos globalizados vamos hacia cada vez más globalización más digitalización de los procesos e incluso tendremos que ir a desarrollar competencias no locales sino globales para ponernos en ese mundo globalizado la gente quiere colaborar quiere participar pero a lo mejor no está preparada para ello la tecnología hasta ahora no lo han estado de hecho el centro de atención o sea el centro siempre ha sido la tecnología un ejemplo todos tenéis correo y si entráis a la biblioteca tenéis que volver a chequear y meter el login y si entráis en otros servicios de la propia universidad o institución también tenéis que hacer otro login o sea tenemos que estar todos metidos en todas las bases de datos de los servidores los sistemas federados lo que hace es romper esto viene a ser algo parecido si me lo permiten a lo que hace Google tú entras a Google entras en Gmail y entras después en calendario y te permite entrar en todas las herramientas porque está en un mismo entorno bien yo lo que quiero es la capacidad la potencia del Google pero en instituciones públicas estoy de acuerdo con lo que decía antes mi compañero del peligro ya lo decíamos pero no solamente el peligro económico el problema es el liderazgo que estamos perdiendo las universidades por no aportar y ser tan flexible como lo está haciendo Google y quien no es innovador pierde todo el terreno y tampoco consiste en crear una innovación para después crear una empresa como ha sido Facebook ese no es el papel de las universidades entonces yo lo que quiero es la potencia de Google o la potencia de las capacidades como es la federación para instituciones públicas pues imaginaros todos los novedes del cine con todo su potencial económico social de valores en un marco de confianza como un marco legal que permita compartir recursos crear proyectos y en un marco totalmente seguro este cambio de paradigma es un poco complicado a lo mejor de explicar o de entender si no dominas el aspecto técnico pero imaginaros ahí tenemos todos los nodos y si seguimos con el modelo tradicional una persona para poder utilizar un vídeo o un recurso de un nodo o de otro tendría que estar dado de alta en todos los nodos un sistema federal lo que te permite es solamente con una vez que te identifiques con tu propia identidad de tu propia universidad tú accedes a todos los recursos porque ya está regulado porque está normalizado porque hay un interés en colaborar y compartir lo mismo sucede hacia adentro de las universidades estoy usando imágenes de mi compañero y amigo Gabriel Gru que es el director del servicio con su permiso para contextualizarlo incluso con gráfica bueno pues la UCOR ya en el 2008 la doctora Lourdes Gadeana y nosotros desde aquí de Málaga ya construimos un entorno seguro compartiendo sus experiencias en formación de profesores entre 14 universidades uno entraba en una herramienta en el foro que tenía UCOR y inmediatamente ya podía entrar en todos los recursos de todas las herramientas que se habían con lo cual cuando la doctora pasó al CINET ya tenía muy claro lo que quería en este caso esta universidad ha sido pionera en Iberoamérica se puede decir y ahora el CINET pues también lo sigue haciendo porque está creando un sistema de doble entrada para facilitar la colaboración lo que permite o lo que ha permitido la doctora con el CINET y un sistema federado es que tu entorno institucional y profesional se expande y puedes utilizar los recursos de otras instituciones que quieren colaborar contigo si no quieren colaborar pues no no hay forma esto es lo único que es a nivel tecnológico no a nivel legal que hay que andar mucho no a nivel modelo que ya se tiene claro sino a nivel tecnológico todos los obstáculos que la tecnología estaba impidiendo para la colaboración porque estaba centrada en la tecnología y no en los usuarios se elimine con lo cual una persona que tiene ese entorno federado en su universidad puede utilizar como si fuera el propio entorno todos los recursos que tiene a su disposición el CINET bueno el proyecto de que bueno pues que tan honradamente nos permitieron colaborar del CINET consistió en a partir de marzo y terminó con un workshop fue a compartir un poco la experiencia que teníamos en Andalucía ellos ya tenían esa tecnología tenían ese conocimiento lo único que claro el trabajo en una universidad como Colima o lo que hicimos en 14 universidades pues a lo mejor se quedaba corto con las dimensiones del cine entonces hicimos un trabajo muy apretado en pocos meses se vinieron un equipo técnico para conocer Confía que es la Red Federada Andaluza se conoció otras que hay como Terena a nivel o Rediria a nivel nacional Terena a nivel de Europa y que ya está implementando estas tecnologías y como punto digamos de prueba pues tomamos el recurso el documento que se creó la profesora la maestra Legorreta para discutirlo entre distintos expertos iberoamericanos participamos en este caso 18 expertos en educación a distancia y en legislación y cada uno entraba con su propio mecanismo con sus claves de su institución para ello hubo que enseñarle el equipo técnico del cine le enseñó a estas universidades a crear su propio IDP para poder compartir en este caso el sistema fue así de sencillo uno se identificaba con su universidad en mi caso pues la UMA marcaba esa entrada inmediatamente se conectaba con mi universidad y preguntaba ¿y este de quién es? pues Manuel Sebrían mi clave y inmediatamente entraba en los recursos y entraba en los foros así de sencillo y así de complejo en los legislativos y así de complejo en conocer el modelo bueno pues yo no tendría más que decir he explicado en pocas palabras con alguna metáfora lo que es esto detrás evidentemente es algo bastante complejo pero ustedes tienen ahí abajo cine.mex todos los recursos que se han producido incluso los modelos que pusimos el equipo nuestro y del CINET en DF en World Trade ¿no? y ahí tienen pues desde los modelos de colaboración para trabajar en multiportales desde modelos por ejemplo de entornos abiertos para portafolios desde bueno programas donde pues se imaginaron ¿no? una pequeña universidad que nada más que tiene dos profesores otro tiene otras dos allí y los recursos los tiene distribuidos de momento la federación crea un programa un doctorado que es posible con solamente dos profesores en su universidad con poca información a lo mejor de esa universidad pero su pequeña excelencia la comparte con todas las excelencias de las demás universidades y crea un programa o crea una red académica o crea una red científica actualmente hay más de 200 proyectos por lo menos yo revisé 100 o ciento y algo y están basados en este sistema tecnológico desarrollando comunidades de práctica comunidades académicas etcétera etcétera no voy a hablar de las ventajas pero sí de los problemas que nos hemos quitado yo solo con mi clave solo una clave entro en un entorno seguro que no es una empresa que tiene una visión empresarial pero se llama instituciones públicas o privadas pero escuela universidad institutos donde yo puedo compartir mis ideas puedo colaborar con otros con otras personas podemos compartir recursos y crear sinergia eso simplemente es esto podría poner muchos botones de ejemplo tengo aquí una compañera de la UDG están trabajando desde hace un año en competencias Margarita Franco terminó su DEA y estamos todos muy satisfechos y contentos bueno pues esta tecnología va a permitir si se conectan al CINET a compartir los recursos que tenemos aquí con o los que puedan generar en el CINET y algo que está aislado trabajando y que otros han hecho perfectamente pueden crear nodos y comunidades de práctica en este caso pues compartir lo que todos tenemos que hacer y no sabemos muy bien del todo como es digitalizar las mentes de los profesores o trabajar por competencias o bueno pues todas estas dificultades al compartir las cejas más pequeñas y nada más evidentemente hay muchas cosas que hablar desde el punto de vista pedagógico en Málaga en mi grupo lo que estamos haciendo es visualizando escenarios futuros escenarios buscando la tecnología que me permita mejorar o ser realidad ese escenario de trabajo en colaboración en entornos abiertos o el portafolio para toda la vida una persona que se forma en la escuela y su riqueza no la puede llevar a la secundaria porque se quedó allí en la Moodle de allí después pasa a la otra Moodle siendo el mismo Moodle no se puede llevar la información tendría que guardarla adoptarla pasa a la universidad pasa después a la empresa lo que sería un entorno de un portafolio durante toda la vida esto es viable con la tecnología actual de darse de alta en todos los sitios bueno es viable pero imaginaros ¿no? ¿a cuántos de ustedes se le ha olvidado la clave de un servidor que nada más que usa una vez al mes o al año para subir los proyectos o los programas académicos bueno no tengo que decirme nada más muchas gracias muchas gracias profesor Cebrián bien como estamos a la hora que estamos son ya las 2 y 20 si no les importa un turno breve de preguntas contamos las personas que deseen hacer alguna pregunta a nuestros ponentes y si no finalizamos la sesión ¿alguna pregunta por favor? no bien el profesor Cebrián que comenta quiere decir unas palabras breves si no hay preguntas entonces me van a permitir ah bueno me has parado no mire legalmente las competencias en materia de educación están distribuidas entre la federación los estados y los municipios aparte las instituciones sobre todo instituciones de educación superior que tienen autonomía por ley estas tienen su ley específica entonces si hay un cruce de competencias o sea hay una proliferación de competencias que todas hay que conciliar bueno ya si si no hay preguntas bueno yo quiero aprovechar aprovechar este acto porque son ya diez años trabajando con el equipo de Lourdes Galeana por la oportunidad que nos ha dado de aprender con ellos y con ellas durante todos estos años yo quisiera desde mi grupo darle un reconocimiento con un pequeño detalle que es una unos sequios que me gustaría que abrieras para que viéramos el significado de lo que es han sido muchos años trabajando compartiendo valores si entráis en resip.uma.es verán la de proyectos comprometidos con la educación ábralo 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 que estamos todos como en los cumpleaños ¿no? pues lo haré sí bueno porque es un pequeño sequio nada comparable con con la aporte de es una viznaga que es uno de los símbolos de identidad de Málaga para los que soy de Málaga si hay algo que nos representa en olores es el salitre en primavera mezclado con jazmines muchas gracias maestra no tengo palabras bueno yo quisiera también agradecer pero también hacer referente a pesar de que ahí viene mi nombre es algo muy emocionante pero pues yo represento a todo un grupo usted lo sabe son primero un grupo pequeño después se fue sumando y ahora somos pues muchos a nivel de todo el país lo que sí es importante de todo el el sistema nacional de educación a distancia es que se ha logrado creo que poco a poco hemos ido ahí la pasión por la educación la pasión por formar la pasión de poder utilizar las tecnologías ¿verdad? como un medio un medio que realmente nos lleve a lograr que nuestro país sea más próspero más activo más independiente y que todos hagamos de ese derecho derecho de aprender de manera libre pero de manera muy crítica y llevarlo a una realidad no sé si se me permita pues de manera personal desde mi infancia estar trabajando con pertenecer a ese grupo a ese grupo de ciudadanos que no tienen el derecho a veces de llegar a una educación como tal de nivel superior y de disfrutar muchas veces de autores y expertos investigadores de primera línea y que sin embargo muchas veces yo recuerdo que sería de aquellos individuos indígenas que están en la sierra y que no les llega más que nada y ahora a través de internet pudieran haber disfrutado de un Octavio Paz de Frida de Diego y que ya no va a ser posible pero a través del video a través de imágenes lo podrán disfrutar y siempre hemos tratado de compartir en el CINED cuántos nuevos líderes en educación cuántas nuevas figuras cuántos nuevos valores le van a llegar a todos aquellos rincones de nuestro país y tratar de unir a través del CINED también a América Latina y tratar de fortalecer como el doctor lo dice un continente pero un continente formado educado y en ese no tener miedo al futuro porque no tener miedo al futuro porque tenemos las competencias para poder afrontar la problemática y poder responder como un todo con lo mejor de la inteligencia de nuestros países entonces ojalá que lo logremos yo sé que el doctor tiene mucho de ese espíritu y cuando platicamos decíamos es que pues lo tenemos todo un modelo tecnologías regulación porque es necesario tener una regulación que asegure que todos compartamos el mismo pan entonces creo que están los elementos para que realmente se logre un proyecto exitoso pues muchísimas gracias por colaborar en él muy bien seguimos esta tarde a las cuatro de acuerdo tenemos para comer la hora justita gracias o por su a ver que no pude a ver si que es lo que dice dice por la calidad humana